Me voy a hacer fan del Mercadona Que sí, que sí, digáis lo que digáis Me habéis estado preguntando si había activos reafirmantes en el Mercadona Si había algún producto La verdad es que he visto tres cosas muy interesantes Yo me he comprado dos Os voy a hablar de una Porque la verdad es que sus efectos son muy parecidos al Damae Oh my god, yes El Damae, ¿os acordáis qué es el Damae? El Damae es una molécula que nos ayuda a tensar y reafirmar Hace como un poco efecto, un pelín así Sin llegar a ser efecto Botox-like Pero se parece Aparte tiene propiedades antioxidantes Así que con su uso Lo que vais a conseguir es una piel luminosa Una piel bonita, ¿vale? A mí me encanta utilizarlo por las mañanas Y yo soy muy fan del de Segle Clinical Ya he hablado de él, tengo vídeos mostrándolo Bueno, en resumen Este producto hace un efecto muy, 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 muy parecido Y se trata ni nada menos que de esto Estas ampollitas, yo creo que las habéis visto seguro Van dos Son muy graciosas Aquí en la caja no tengo ninguna Esta es la segunda y la primera yo creo que la estoy casi acabando Llevo unos días usándolo Es muy gracioso porque va con tapón y como un spray Como si fuera una colonia de estas chiquititas de muestra Y oye, me gusta la forma en que se aplica Porque la verdad, tú cierras los ojos, te haces pluf, pluf dos veces Y luego te lo esparces Y súper bien No pringas nada Y oye, lo puedes llevar en el bolso Me encanta Y por qué digo que me recuerda al Damae Mirando el Inci Después de utilizarlo Es un Inci chiquitito Es esto, ¿vale? En sus primeros activos lleva Bueno, el segundo es el Propanediol Que sabemos que nos ayuda a tener la piel en buen estado Luego lleva otro activo que ayuda a la fórmula Por decirlo así Y luego ya empieza lo bueno Tiene tres activos que nos interesan Vienen procedentes de plantas Dos de ellos Y lo que hacen es Antioxidante Antiinflamatorio Es calmante Y tienen acción reafirmante ¿Cómo os quedáis? Así que un Inci chiquitito Activos que funcionan La verdad es que deja la piel no tan hidratada Como un ácido hialurónico ¿Por qué no? Pero sí aporta cierta hidratación Y me encanta el efecto que da Es decir Llevo una semana Y la verdad Me está gustando Dime ¿Vosotras lo vais a probar? Contádmelo Y para más tips Sígueme ¿Vosotras lo vais a probar? No